Hola chicas, soy Jael Makeup, trabajo como maquilladora de cine y televisión y hoy quiero enseñaros un maquillaje que nunca pasa de moda, el Smokey Eyes Lo primero que vamos a aplicar es una prebase para los párpados para que nos dé luz y nos ayude a fijar la sombra Vamos a aplicarlo en la mano para que se caliente un poquito antes de aplicarlo Lo aplicamos a circulitos para que no quede ninguna raya y lo aplicamos Es muy importante que ricemos nuestra pestaña para que nos sirva de guía para el eyeliner Hacemos el eyeliner con un eyeliner en gel y lo hacemos antes aunque luego lo vayamos a marcar otra vez y vamos a marcar una rayita, os fijáis que el pincel es biselado y unimos el piquito con la línea de pestañas de arriba Vamos a aplicar una sombra en todo el párpado móvil Yo he escogido esta porque la verdad los tonos marrones que tienen un poco como de morado sacan los verdes y los azules así que si tenéis los ojos azules o verdes os recomiendo estas sombras que quedan muy bonitos los ojos Vamos a aplicarlo con un pincel redondito y luego a circulitos para no dejar rayas por todo el párpado y estiramos un poquito al piquito del eyeliner que nos va a servir como guía Podemos utilizar un pincel un poquito más pequeño para la zona del lagrimal y llegar bien porque es importante que quede también cubierta por el color oscuro si no veremos el ojo un poco raro Lo que vamos a hacer ahora con un pincel limpio es difuminarle un poquito hacia arriba por la cuenca del ojo justo nos ponemos de frente donde aplico el pincel en la cuenca tiramos un poquito para arriba la sombra la esquinita que habíamos hecho con el eyeliner y para arriba y ahora para darle un poquito de intensidad vamos a agarrar un poquito de negro y lo mismo que estábamos haciendo hace un momento lo hacemos marcando con el negro en la cuenca del ojo y marcamos hacia adentro muy importante esta zona que no quede raya que continúen los colores que se mezclen, que se fundan Veis que se ven perfectamente los dos colores el marrón que hemos puesto y el negro y ahora vamos a perfilar un poquito la línea de pestañas de abajo vamos a utilizar un pincel planito redondo y perfilamos la línea de las pestañas en este caso no lo voy a hacer entera porque yo tengo el ojo muy redondo y lo que quiero es alargarlo con el smokey eyes entonces esta zona aquí no la voy a maquillar incluso podemos con el dedo difuminar un poquito para que no quede tan marcada repasamos la raya negra que habíamos puesto otra vez va a ser una rayita muy delgadita simplemente para que dé profundidad al ojo ¿veis? ahora vamos a aplicar mi máscara favorita cuando llevo sombras oscuras siempre me pongo la de The Real de Benefit muy bonitas otro de mis productos estrellas también de Benefit es el iluminador de cejas ponemos aquí un poquito debajo de la ceja y además si la sombra por lo que sea no nos ha quedado bien nos va a ayudar a difuminarla y a corregir repasamos la cejita la cepillamos siempre para que no quede ahí muy apelmazado el maquillaje que le ponemos y la otra os recomiendo cuando hacemos smokey eyes o sombras muy oscuras aplicar el corrector después de maquillarla les voy a aplicar un poquito y lo voy a fundir con un pincel de pelo para que el exceso de producto se quede en el pelo y no en mi piel y luego os hagan esas arruguitas tan feas que no nos gustan como veis lo bato a circulitos para que quede bien difuminado y se funda con la base de maquillaje y hasta aquí para que sirva un poquito de iluminador los labios y el colorete los vamos a poner en tonos muy claritos los reímos un poquito para marcar un poquito de rubor y para este maquillaje he escogido una barra de labios que la verdad es mi favorita son unos tintalabios mexicanos se llama Pai Pai la firma y es un tono muy clarito porque como decía lo principal son los ojos en este maquillaje y por último el iluminador para enmarcar más los ojos y esto lo aplicamos directamente con el dedo marcamos como una C y lo fundimos esto es para destacar el párpado y para enmarcar la mirada bueno chicas pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el maquillaje del Smokey Eyes y lo compartáis con vuestras amigas no olvidéis suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales chao